¡Suscríbete! Y eso que no, 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 me voy a equivocar Y eso que sí, 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 te voy a regalar Pelucas personalizadas, indeterminadas Monofilamento inglés al cien por cien Pelucas biodegradables Superconfortables, modernas Por ti sería siempre el dolor Pepe, peluquitas, pepe, peluquones Pepe, peluquitas, pepe, peluquones Le pido recto, moño bajo con esto Tuve cargado con melena Arrubia natural En la cocina, en el espacio interior En cualquier momento y en cualquier situación Sabes que yo, yo, yo me la voy a poner Sabes que tú, tú, tú la fijas también Cabello rojo, lacio, gama, color El estilo que da perro, moña, explosión Así que no, 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 me la voy a quitar Así que sí, 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 necesito comprar Pelucas Desorganizadas Indeterminadas Indeterminadas Monofilamento inglés al cien por cien Pelucas Biodegradables Superconfortables Modernas ¡Gracias! 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 Gracias Ha sido un placer